Buenos días, la verdad es que bueno, pues es un placer estar aquí en esta zona de las ocho puertas... ...la zona céntrica, yo creo la zona más céntrica de Linares... ...pues inaugurando hoy por fin la adecuación y la obra de la zona de bajas emisiones... ...pues animar a toda la ciudadanía a que nos visite, a que pase por aquí... ...yo creo que es darle una mayor vitalidad al comercio, pero también sobre todo la importancia a los peatones... ...los coches van a quedar en un segundo plano, porque lo importante es cuando vamos paseando por nuestra ciudad... ...crear una ciudad más amable, más cosmopolita, quizás más moderna... ...por lo tanto, pues bueno, hemos empezado con esta fase, como muy bien ha explicado el concejal de urbanismo... ...continuaremos con las siguientes fases y bueno, y como digo, ya no solamente a los linareses... ...sino que también todas las personas que vienen de la comarca, que vienen a comprar en Linares... ...vienen a, bueno, a tomarse algo aquí, pues que vengan, que nos visiten... ...y que vean, bueno, que es una zona muy agradable también para disfrute, sobre todo para pasear. Muchas gracias. La zona de bajas emisiones es un área delimitada por la administración pública... ...con el fin de restringir un poco el acceso de los vehículos, tanto el estacionamiento como la circulación... ...con el fin de la mejora de la calidad del aire. Esto viene establecido por la ley 7 barra 2021, en la cual indica también que es obligatorio... ...para todas las ciudades superiores a 50.000 habitantes. Esta primera actuación fue posible gracias a la subvención que se solicitó en 2021... ...al Ministerio de Transportes y que fue concedida en mayo del 2022. Esta primera actuación, como pueden ver, tiene un tramo, es pequeño... ...pero es un tramo que va desde la calle Arguelles hacia la calle La Virgen. Se ha hecho con la intención de que se unan dos zonas peatronales, tanto la calle Nueva... ...como la zona baja de la calle La Virgen. Se ha ganado, se ha dado un cambio drástico a esta zona, con el fin de que los ciudadanos... ...puedan disfrutar de ella, paseando y disfrutarlo. Durante estas fiestas va a estar totalmente cortado el tráfico... ...y después ya sopesaremos la posibilidad de que siga igual, exactamente lo mismo. Esta actuación ha tenido una duración de unos tres meses aproximadamente, dio comienzo... ...en el mes de septiembre, a mediados de septiembre, y estaba prevista la terminación... ...para el día 29 de diciembre, con lo cual se ha hecho una entrega un poco antes de tiempo. El coste de la actuación son unos 485.000 euros, lo que ha costado esto. Subvencionado al 75% por la Unión Europea, a través del Ministerio de Transportes... ...y un 25% a través del Ayuntamiento de Inárez. Es decir, al Ayuntamiento le ha costado unos 125.000 euros. Este proyecto ha sido posible gracias a la realización del estudio de Rafael Ramos y Vanessa... ...que están por aquí. La empresa que ha ejecutado el proyecto ha sido Provías. ...y el área de urbanismo, los técnicos del área de urbanismo son los que han coordinado un poco... ...la acción entre las dos empresas, entre la empresa de... ...entre la empresa de constructora y la empresa del desarrollo. En principio van a poder entrar a la zona solamente los residentes y vehículos de urgencia. ¿Residentes que estén empadronados? Que estén empadronados en la zona de bajas emisiones. ¿Quieres llevar algún objetivo en el...? No, en principio no, porque como tenemos el censo y se le va a dar acceso a las cocheras. Eso se va a instalar a lo largo del año 2024 y las zonas están ya previstas donde se van a ubicar todas. Una de ellas se va a ubicar por aquí, porque si lo queremos... Yo quiero aprovechar en los medios de comunicación y pedir respeto hacia el mobiliario público... ...porque ya hemos visto vandalismo en el mobiliario en estas horas que llevamos de inauguración de este espacio. Entonces eso afecta mucho también a que el ciudadano disfrute de esto. Cambia, eso sí que son sus pasos normales. En el 2024 se la licitación de Cámara, en el 2025 había otras actuaciones... ...hasta que en el 2026 se delimite todo el espacio de la zona de baja emisión. Gracias. 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 Gracias.